Hace pocos días, el ejército israelí publicó estas imágenes. Al que se ve caminar por los túneles es Ayahi Asinuar, líder de Hamas. El ideólogo del ataque del 7 de octubre escapaba junto con su familia a una zona resguardada. El video, que fue encontrado en una cámara de seguridad por las tropas israelíes, habría sido tomado tres días después del ataque. Pero, ¿quién es Ayahi Asinuar y cuál es su historia con Israel? Ayahi se unió a Hamas cuando el jeque Ahmad Yassin fundó el grupo en 1987, alrededor del inicio del primer levantamiento palestino. A sus 25 años dirigió la unidad de inteligencia de Hamas, que castigaba a los palestinos condenados por espiar para el enemigo israelí. En 1988 fundó MAJF, el Servicio de Seguridad Interior de Hamas. Fue encarcelado en 1989 y se impuso como el líder de los prisioneros. Fue condenado varias veces a cadena perpetua en Israel, pero salió libre en 2011, junto a un millar de detenidos a cambio del soldado Shilad Shalit, rehén de Hamas durante cinco años. En 2015 fue añadido a la lista estadounidense de terroristas internacionales. Desde el 2017 es el jefe de Hamas en Gaza. Israel reconoce a Asinuar como la cara del diablo y lo considera hombre muerto. Las fuerzas israelíes pudieron acceder al túnel donde se escondían el jefe y su familia y publicaron un video recorriendo las instalaciones. En respuesta al ataque del 7 de octubre, Israel bombardea sin respiro la franja de Gaza. Según el Ministerio de Salud de Hamas, hay al menos 15.000 muertos y entre ellos más de 6.000 menores de 18 años. El Ministerio de Salud de Hamas